Amigos míos, quiero avisarles que esta noche nos acompaña una estrella de talla internacional y va a deleitarnos con una canción. ¡Ay! ¿Escucharon? ¡Famoso! ¿Quién será? ¡Qué emoción! Voy a pedirle... Con ustedes, Alicia Ferreira. No, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me da la vuelta. No, no quiero, no quiero. La estrella necesita que la guinemos un poco. ¡Vamos a pedirle a todos un fuerte abrazo! ¡Alicia Ferreira! ¡Alicia! 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 ¡Está leyendo! ¡Alicia! ¡Qué cosa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué tono! ¡Ah, es tono! ¡Está un tono dramático! ¡Pero muy dramático como para ti. Sí, ¿cómo? Sí, espera. ¡Oh! ¡Oh! Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Corazón está cansado, está cansado de sufrir Que algunas veces le he escuchado reír Algunas frases que me llenan de dolor Porque una persona que me arrulle En tus brazos aquí es mental de mis triunfos De la casa que me acompañe y me quite de sufrir Purge quien te despierta con un beso En el corazón, quien te devuelva El amor que me han negado Que yo también Tengo derecho de vivir ¡Bravo! ¡Brabajo! ¡Bravo! 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 ¡Alicia Pereira! ¡Bravo! No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, soy famosa. Ay, pero le falló a mi público, me equivoqué. ¿Por qué? Cantaste perfecto. No, me equivoqué. Comencé a llorar desde el principio y no, yo debía haber llorado al final cuando me linco, sino ya no es tono dramático. ¡Alicia Ferreira!